Bueno, Marcelo, a una semana de W22 compromisos, después de esa victoria de Lucena, imagino que con ganas también de brindarle una nueva victoria a la afición después de la última derrota en casa. Sí, el equipo está muy unido y está deseando traernos una victoria y tener una racha consecutiva de victoria y de acumular puntos porque hay equipo para ello y se nos han escapado algunos puntos que no deberían, pero el equipo sigue unido y está trabajando para ello. Pese a ello el equipo tan solo se encuentra a cuatro puntos del cuarto clasificado y apenas hay margen entre los cuatro primeros y el quinto, sexto y séptimo clasificado. Sí, eso lo hemos estado hablando estos días, que a pesar de no haber dado el rendimiento máximo individualmente todos y colectivamente, estamos quintos y estamos a nada del play-off. O sea que podemos dar mucho más y meternos ahí arriba. El próximo jueves llega el Coria, un equipo que también llega a un gran estado de forma, muy cerquita del Jerez también, a solo dos puntitos y un rival que también es una de las sensaciones y de las revelaciones de este principio de liga. Sí, este año cualquier rival nos puede hacer daño, pero depende siempre de nosotros. Si afrontamos el partido al máximo y con ganas de ganar y llevarnos los tres puntos, seguro que lo vamos a conseguir. Por primera vez Jerez jugará también como local, pero fuera de su estadio habitual, jugará en la juventud. ¿Qué esperáis también del ambiente? Un estadio quizás más próximo a la afición, donde vayan a sentir más el calor de los seguidores jerezistas, ¿no? Sí, eso va a ser súper importante, que la afición nos arrope y allí se va a notar mucho más el calor de la afición. Aquí con las pistas ya sabe todo el mundo que se nota, pero allí con las gradas encima seguro que nos va a ayudar a conseguir los tres puntos.